Bueno, una de las cosas que nos importa mucho es que los programas que se realizaron y se escribieron hace muchos años todavía funcionen. Nosotros estamos orgullosos de que programas que se escribieron a finales de los años 80, todavía funcionan perfectamente y que más cosas nos preocupan. Queremos, por ejemplo, también que sea todo muy sencillo de utilizar, que tenga toda una base homogénea, sistemática y que sea natural en las áreas de aplicación que correspondan. En Wolfram Alpha, pues, por ejemplo, algo que comentaba Roy antes y es que ahora tenemos una versión de Wolfram Alpha en español. Yo creo que eso aquí será muy útil, por supuesto. Y, bueno, la cantidad de contenidos de Wolfram Alpha crece continuamente. Estamos abordando nuevas áreas de conocimiento continuamente. Y también invito a los usuarios a que visiten la página web y cosas que a lo mejor no funcionaban hace unos meses, ahora pueden funcionar. Wolfram Alpha es muy poderoso, accesible desde la página web, pero yo creo que desde Wolfram Language es incluso más poderoso porque se puede combinar la potencia de Wolfram Language con toda la cantidad de datos enormes que tiene Wolfram Alpha. Entonces, a mí me parece que la manera más efectiva es combinar las dos herramientas a la vez y es una garantía de éxito.